Y a pocos días de celebrar el fin de año, les presentamos un paso a paso de un cóctel especial para que lo preparen en sus casas. Soy Mauricio Sánchez, chef y sommelier, y hoy vamos a hacer una preparación para Navidad, este fin de año, días de Navidad, para que compartamos en familia, con amigos y pasemos un buen rato agradable. Esta es una pequeña variación a lo que conocemos como el gin tonic, es una preparación muy sencilla, una ginebra inglesa, la limonada de rosas, le vamos a agregar un toque diferenciador, sobre todo por un poquito de sabor y algo de color. Entonces ahí vemos una modificación de una receta normal de un gin tonic, agregamos entonces después del hielo las tres robajitas de limón, aproximadamente le vamos a echar 45 mililitros, eso viene siendo onza y media mal contado. Entonces lo que voy a hacer es, ligeramente la paso por encima del tomate, y es finalmente que cuando caiga la limonada de rosas o el agua tónica en la ginebra, no sea muy fuerte para que el gas no se pierda mucho. Voy a revolver simplemente con las ramas del cilantro, solo quiero es que la ginebra y la limonada de rosas queden bien revueltas y queden bien mezcladas. Un poco de decoración si queremos aquí o le queremos poner algo más, pronto una rama de cilantro aquí, ya el gusto de cada uno se los dejo. Espero les guste, una preparación muy sencilla y que espero tenga una feliz navidad y un próspero 2019. Gracias.